No me importa lo que digan si se siente tan bien Si son de los que les salvan y figuran su relicción No me importa lo que digan si se siente tan bien No me importa lo que digan si se siente tan bien No me importa lo que digan si se siente tan bien No me importa lo que digan si se siente tan bien No me importa lo que digan si se siente tan bien